¿Puedo terminarlo para decirle a los alumnos que salen? Eh, sí. Sí, sí. ¿Va bien? Una palma, no puede fallar. Una ruta ahí, ¿no? ¿Quién se va a poner en el trabajo? Sí, ya la necesidad de la reforma aquí. ¿Dónde se va a poner usted, Antonio? ¿En el primer sitio? Gracias. 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 Bueno, vamos a aprovechar este acto de homenaje a Bruno Pacheco para hacer entrega de los premios del primer concurso de relatos formatográficos como campo de título. Con el renal se va a hacer un cortometraje que se está produciendo a horas y desde que además necesitaremos vuestra ayuda, ya os diré como titular que no lo ha llegado más y ya que veo bachillerato como gracias a todos, necesitamos al equipo técnico, ya os contaremos pues si alguien quiere participar. Entonces, sin más dilación, anuncio a los ganadores. Hay dos ascesis que son para Naya de Criertito, el primero de bachillerato, y para Carmen López de Carvalho, el primero técnico. Gracias. 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 Y el primer premio, para que se ha articulado la carta, que se va a convertir en un cortometraje de descripción, es para llamo Aurión Estrada de cuarto A de Muracho. Muchas gracias chicos Bueno, buenos días a todos los presentes y a los alumnos que desde el centro se hayan podido conectar y de ese modo seguir igualmente desde aquí esta ponencia, ponencia homenaje cuyo título no podía ser otro que Manuel Pacheco, escritor universal estremeño El Departamento de Lengua y Literatura tiene una labor importante, entre otras y es difundir la figura de Manuel Pacheco y su obra entre los más jóvenes vosotros, nuestros alumnos y para ello hemos querido contar con uno de los estudiosos si no el que más sabe hoy tenemos con nosotros a don Antonio Virudas Caparaza es biólogo, investigador y científico miembro de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes ha dedicado gran parte de su vida a la labor docente como profesor titular en la Universidad de Extremadura algunos de los miembros del departamento hemos sido alumnos suyos de dialectología es un incansable investigador y comprometido defensor del patrimonio lingüístico y ha ubicado su actividad en la dirección de las Asociaciones Academia de la Lengua Aragonesa y Asociación, perdón, para la defensa y divulgación del patrimonio lingüístico estremeño entre sus obras publicadas cabe citar diccionario estremeño dialectología hispánica y geografía lingüística en los estudios locales el habla de Extremadura diario en un académico de provincias y un largo etcétera editor científico de las obras del patrimonio lingüístico estremeño Pedro Cabana Luis Chamito y por supuesto Manuel Pacheco la relación de don Antonio Virudas con Manuel Pacheco llegó a ser muy estrecha convirtiéndose en su amigo y confidente el propio Pacheco lo consideró su albacea del estilo y vosotros os preguntaréis ¿qué significa eso de ser albacea del espíritu? pues bien, el mismo Pacheco le dio autorización para cuidar de su obra interpretándola como él quería para ello don Antonio pasó muchísimo tiempo con el autor fue una labor que se alargó durante años así el filólogo que estudia y analiza su obra terminó siendo su amigo podemos decir entonces sin lugar a dudas que es una de las personas que más sabe acerca de la vida y de la obra de Pacheco él es quien le publicó Las noches del burro su obra es prosa y por supuesto poesía con piedra gracias maestro por estar hoy aquí con nosotros desinteresadamente por compartir con nuestros alumnos su sabiduría sus vivencias y anécdotas junto a uno de los más universales poetas extremos Manuel Pacheco muchas gracias aplausos Buenos días, jóvenes, viva la juventud, viva los viejos jóvenes, buenos a los que nos saludan, viva la alegría, viva. Me acaba de mandar este whatsapp Manuel Pacheco. Felicito a los ganadores que bajo un mismo sol han abierto el paraguas y desde que los pájaros cantan entonan a coro nanas sonrientes. Enhorabuena, Diabo, Macía, Cristian y al diario. Por su lectura, Antonio Vidas Camarasa, albacea del espíritu de Manuel Pacheco. ¿Acabais de ver el espíritu de Manuel Pacheco? Sí. Es el espíritu de la libertad, el espíritu de hacer con la palabra lo que se quiera. Ay, ¿qué es la libertad? ¿Qué son las palabras? Esta mañana me he despertado. Tengo que hablar a jóvenes y jóvenes. Adolescentes y adolescentas. Tengo que hablar de algo positivo. ¿De qué voy a hablar? Del amor. El amor en Pacheco. En lo del crío. Y le encantaba Oligencia. Hasta los siete, siete años y medio. Vivió por estos campos. En la calle José María Gabriela Gran, Juan Caldera, a portuguesado, Juan Caldera, espero que alguien me diga dónde está ese documento, que ponga Juan Caldera, 19, norte. Pacheco y noribén. Su padre, casado con una moza, de barca rota, cerrado a 40 kilómetros de aquí. De pronto, vive en una casa que sus padres han heredado de una vivendina, marioncita, que se casó con un miembro, con varios hijos. Y por el derecho de bailillo, murió Gabriel Benetit. Y Pacheco, esa heredera campesina, que tenía una casa en las afueras del pueblo, camino de Ponte Chula, dio una vitalidad. El abuelo, era carpintero. Y el padre de Pacheco, zapatero. Una buena posición de autónomos. Pero de pronto, un día, van a pasear por el campo, por estas afueras, su padre y él. Y el niño, Manuel Pacheco, le dice a su padre, cógeme unos almendros de ese abuelo. Su padre, dirigente, se sube a un almendro, se rompe la rama, se destroza la piedra. Lo llevan urgentemente, con un carro, a casa, a mi secor. Allí, la medicina, los médicos, no lo salvan. Se muere. Pacheco, pacheco, en esa casa que hoy todavía se conserva el pozo, responsable de la muerte de su madre, quiso suicidarse, tirarse al pozo. El bienestar, el bienestar de los cuentos de su abuela narcisa, el bienestar de los niños de su madre, se transforma en una disciplina desarrollada. Una madre con cuatro hijos, dos hijas y dos hijos, tiene que hacer el expediente para que los dos más pequeños ingresen en el hospicio, donde van los huérfanos, que no pueden ser alimentados. Su madre, su madre, encuentra en trabajo en una joven, de criar, de limpias caderas. Y ya tenemos a Pacheco, en su amor de gracia. El hospicio, a pesar de que él se sentía hospiciano rebelde, le formó. Esa disciplina del hospicio, desde los siete años, una disciplina que era mejor que los niños que no iban a clase en Oriente, y que estaban recogiendo frutos en medio de sus padres. Un hospicio, un hospicio de los años 20, donde se sacaba a los niños al sol para que tomaran los rayos ultravioleta, según las nuevas técnicas de higiene. Pacheco, Pacheco, asimiló mal el hospicio, pero, como niño travieso, se supo defender. Primero, con siete, ocho años, enseguida con nueve, le darían la primera comunión, lógicamente el oficio en el oficio. Y, ¿qué oficio podía tener primero? Un oficio lucrativo y digestivo, monaguino. Tuvo que empezar a decir sus un corda, arriba la corda, no sé qué, dominus mobiscum, et un desvirtuoso, se aprendió el catón de la misa en latín, porque todas las cosas quedan en latín, y el cura no estaba así, sino que el cura estaba todo el rato así, bu, 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 no se le veían más que el tracer, curas. Han cambiado muchas cosas. De 1940 a hoy, de 1930 a hoy, han cambiado mucho. Y el oficio consigue ser el monaguillo de la capilla campilural de una condesa. La condesa que a su vez es la abuela de Miguel Murillo. Y, por la mañanita, los despiertan a las seis y media, a las siete se va, las calles más allá, suben por un portal de ritmo, ayuda al cura, le dan un incentivo, y un buen desayuno. Y, al mismo tiempo, aprovechaba de siete a once de la mañana o diez, para ver a su madre, que estaba saliendo de una casa. Bien, ¿cómo fue la infancia de Pacheco en su auspicio? Creo que fue maravillosa, porque estaba de niño bien, vamos, su padre es muy cerca. Y, de pronto, la lectura, leer, leer es algo. Si ahora Pacheco estuviera aquí, os enseñaría a leer. ¿Y qué es leer para Pacheco? Para Pacheco leer es abrir lo que se lee con la misma leal con la que se ha escrito el creado. Para mí, después de leer mucho a Pacheco, os tengo que decir. ¿Vosotros estudiáis o leer o leéis? ¿Estudiar? ¿Quién estudia? ¿Quién lee? Dice, a mí leéis y estudiáis. Pues estáis en el buen camino. Sois la tabla en blanco, la hoja en blanco. Sois puros, porque desde aquí vais a ser mis amigos. Vais a empezar a leer y vais a dejar de estudiar. ¿Por qué es estudiar? Empollar, subir de un grado a otro. Leer es la libertad. Leer es la libertad. Y para mí leer, apuntadlo yo. Que me lo he inspirado esta mañana un ángel nuevo. Leer es descubrir la entraña de las palabras. Si vosotros tenéis alguna enfermedad y no leéis el prospecto, os engañan. Y si leéis el prospecto, también os pueden engañar, pero no os engañarán nada. Por tanto, hay que ver todo. El prospecto de las medicinas, lo que dice el WhatsApp último que te han dicho que es una mentira. Tienes que saber de él con una llave para desempeñar. Y cuando tú tengas la entraña libre de la palabra, ¿sabéis a ver si eres? Libres, libres, autónomos, no dependientes. Esta mañana también, mi antiguo compañero y profesor del perfil ayudante, me ha mandado un vídeo. Está con una bajareta, está jubilado y inscribe vídeos. Y en este vídeo, a ver si os pongo el audio. Un momentito, ¿os oye? Un momentito, a ver, ¿cómo se podría tener una voz aquí? Bueno, la tecnología siempre falla, es ideal. Bien, pues me ha mandado este vídeo y me lee un libro, La alegría de José Hierro. ¿Sabéis quién era José Hierro? ¿Sabéis menos que Pacheco? Pacheco sabía que José Hierro era un escritor, que estuvo en la cárcel. Republicanos. Que estuvo en la cárcel con Buero Vallejo. ¿Sabéis quién era Buero Vallejo? ¡Pacheco sabe más que vosotros y la dominicana! ¿Eh? Bueno, pues también estuvo en la cárcel Buero Vallejo. El que no estuvo en la cárcel fue Pacheco. Había peleado en los últimos meses en el ejército que ganó la guerra. Pero estuvo en el año del hambre. Paso más hambre, Pacheco. Después de venir el soldado, terminó la mini en el cuartel de la bomba. ¿Sabéis dónde está la bomba? ¿Talabó? No, tampoco. ¡Pacheco sería más cosa que vosotros! ¡Plega Pacheco, por favor! Bien, el cuartel de la bomba, que era el de artillería. Allí le reclutaron. Y le llevaron a los País Vasco, para allá arriba. Y después de la guerra estuvo vigilando a los que estaban presos. Y dice, a mí me encanta la guerra. Y dice, en las cartucheras, en vez de palas, puse velas. ¿Y para qué? Para ver por las noches. ¿Vosotros le habéis por la onda apagada? ¡Pacheco, sí! Consuela. Y así es como Pacheco. En ese hospicio se hizo un hombre. Había un vieja que también estaba en el hospicio por allí, muy cerca. Un viejecito. Que era espiritista. ¿Sabéis lo que es el espiritismo? No, me lo veis en Wikipedia. No hay problema. Pacheco también lo sabía. Bien. Pacheco, leyendo el espiritismo. Un viejo, muy viejo, muy sabio, enseñándole los espíritus. ¿Por qué creéis que a mí me nombró la gracia del espíritu? De tal cual eres espiritista, ¿no? El espiritismo es ese don de que un cuerpo se mueva. También Ramón y Cajado hizo el espiritismo. Y Pacheco, aquel viejo, le enseñó toda la literatura más dura de educación sexual, de anarquismo, que se publicaba tanto en Argentina como en las editoriales españolas. Así, de muy niño, leyó mucho, tan mucho, que después de la guerra, gente en el hospital, y tan pronto le dan el altar que puede salir por las tardes, se va a la planta de Badajoz, a ver libros de viejo. Y dicen, bah, no hay nada importante. ¿Qué cultura pudo tener Pacheco que siempre a los jóvenes como vosotros os dijo, yo no tuve la suerte de hacer el bachillerato? ¿Para qué quería el bachillerato? Si tenía un turón con 14 o 15 años, había leído desaboradamente. Pero de pronto, se relaciona con un represoriano, González Valero, y le dice, este chico escribe. Tienes que leer este chico, tienes que, y la empieza a educar. De pronto, se hace amigo de un profesor de instituto, Arsina, Arsina le enseña métrica, de otro compañero que estaba haciendo preu. El preu correspondiente de aquella época, no era preu, era el examen de la universidad, examen de estado, y le enseña lo nuevo. Y de pronto, está Ligón en la plaza alta, comprando un libro, y al mismo tiempo está una chica guapa, progre, sin problemas, Esperanza segura. Y ahí empieza la amistad de la hija de un coronel culto, republicano, no republicano, pero fue partida, que remedio, ¿no? Y ahí empieza el Pacheco, de los años 40, donde Enrique Segura Otano, que tenía la revista de Occidente, ¿sabéis lo que era la revista de Occidente? No, Pacheco sí, por favor, Pacheco sí que sabía lo que era la revista de Occidente, pero esa era la revista que escribían y que dirigía Ortega y Gasset. ¿Sabéis quién era la revista de Occidente? ¿Eran dos personas o una? Una. ¿Una? Bueno, sí, porque hay solo una calle que se llama Ortega y Gasset. Bien. En esa revista, Pacheco, se la ve toda, desde 1923 hasta el 36, porque en la guerra no aparecieron. ¿Y sabéis a quién conoce ya con la revista de Occidente? ¡A Joyce! ¿Os han hablado de Joyce? ¿El Ulises? ¡Ahí! Le llama Pacheco, lo conocéis mucho, de este tal de autor. Pero bueno, era la revolución. Joyce era un chico que estuvo en un colegio y empezó a hablar mal de todo el colegio, de todo, del club, y hizo esa gran obra que se llama El Ulises. Si hay estas canciones de rockeros por ahí. ¿Sabéis lo que sería hoy Pacheco si estuviera aquí? Letrista de rock. Un rockero. ¿Eh? Totalmente rockero. Lo sabía todo. O sea, él se mandaba todo y siempre para adelante, para adelante. Bien, conocía ese ambiente cultural, un ambiente cultural muy rico, muy alabado por la izquierda. Bien, pero hoy ya se está descubriendo que era el club de amigos, el Buñuel, el Alberti, el Lorca, el Avesandre. Todos mirándose el ombligo. ¿Y qué bien escribimos nosotros? Y somos fabulosos. ¿Eh? Y ahora se están desmitificando a estos del 27. A mí conocí el 27, ¿no? Sí. Pues lo han dado a la sopa. Pero se han dado un 27 descapitado. Hay que buscar las raíces. Hay que decir que Buñuel era un señorito. Era el hijo del sordo. El de la Torre del Sordo. ¿Y de dónde vino su padre? De Cuba, con más dinero que nada. Un niño de papá, con su renaul. ¿Eh? Lorca, de buena familia. Nosotros, todos de buena familia, aquí en donde estaban, en el mejor de los colegios, en la residencia de estudiantes. Uno se ha enchufado. Esto que lo ha dicho a mí, la hija de uno del 27. La hija de los 10 adultos. Sí, sí, mucha cultura. Pero era muy combo. Y en ese ambiente es como Pacheco. Empieza a escribir. Se enamora de las mozas de Romero de Torres. Ahorra un dinerito hasta que encuentra y puede comprar un libro de papel cuché con buenas fotos de Romero de Torres. ¿Y qué hace Pacheco? Pues el tío García Lorca escribe allí al tío García Lorca. Le manda un sencillo en mis manos a Vicente Alessandro y dice. ¡Cuidado Pacheco! Que además de estos autores que dicen un cansancio, el tío García Lorca, hay otros escritores. La Empiria, se llevaba a matar a los del 27, eran unos envidiosos. Pero que otra vez, que otra vez. Oye, que tú, es que no sé qué. ¡Ah! También recibió la moda, dice, a Rusia. En el año 30, todos se ven a Rusia. Todos traducen al ruso. El futuro, aunque sea del ruso, es la moda. Rusia como el futuro. Bien. Y poquito a poco, pues va penetrando la ideología antimonática y sobre todo. ¡Ah! ¿Y qué me decís de los anarquistas? Quieren matar al rey. Se estropea ahí en Barcelona, que sea el derecho de Puerto Bravo, pistolas, tal. Y luego, los militantes comunistas, que vienen a España. Y lo primero que hacen, pues se estropea el Partido Socialista. Surgen dos tendencias. Y ahí está Pacheco en el oficio. ¿Qué sabría él de estas cosas? Pues... Y vence. Y luego ya. Ya. De esa hospicia y la cuestión. Sus dolencias. El oficio de Pacheco era... Carminero, como su abuelo, pues. Pero yo creo que nunca ha ido un paro al agua. Le mandan a la estación de... De ferrocarril de Badajoz. A descartar el madero. Pues no puede. Estaba mal alimentado. La guerra. El coñac que también tomaría en la guerra. Ya sabéis que en la guerra, para evitar las penas, el matarratas, el coñac funcionaba perfectamente. A todas las horas del día. Por que casi todos los que estudian en la guerra. Que yo he conocido alcoólicos técnicos. Alcoólicos técnicos. Y son nombres importantes. Tienen la hermana suerte de tener un... De úlcera. En el 42, 43. Está en el... Está escribiendo. No sé si ya entonces ya. Se coloca en pagaduría militar. ¿Qué es hacer? La novia. La novia. ¿Cuánto ha cobrado este sargento? ¿Cuánto peso da? ¿Cuánto tal? Allí estaba Pacheco. ¿Quién lo colocaría? Pues algún médico. Algún familiar. Algún oficiano. Lo colocó. Primero dictadino. Y luego dice que, wow. Para sacar a su oposición en Sevilla. Se las vio y se las emisión. Ya tenemos a Pacheco. Colocado. De auxiliar administrativo. Haciendo números. Y poniendo números. Ya. Con la comunicación de su primer libro. El éxito. El éxito total. Estaba un viejete. Manuel Conterreis. Pasa un poco ahí. A ver si hay alguna foto. Ahí está la arcisa. Ahí están las placas de Orivenza. Aquí tenéis al Pacheco. Y el 25. A ver el 25 que he puesto. Sí. Más o menos. Imaginaos. Esta foto. Con los pantalones. Muy típicos. De los años 20. Eh. Con su. Con su. Manuel Pacheco. Junto con su hermana. No. Arriba. Eh. 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 Con su abuela. Narcisa. Es la abuela. Que cita en algún juego. Ahí en la obra. Por eso. Lo queréis. Y. Y bien. En el 35. En el hospicio. En el hospicio. Su hermana. Que está ahí. De Bracete. ¿No? Eh. Esa aurora. Que era muy buena. Mirando por afán. Que estuvo. Lo aprendió. En el. En el hospicio. Y. Eh. El hospicio. El hospicio. Es aquello. Que está derruido. Que me la cruza. En Sanatón. Por allí. En Badajoz. Donde todavía está. El hospital. Pues ahí está. Este. Si. A ver. Que. Ah. Y aquí. Por el. En 1945. Eh. Pacheco. Con dos chicas. Que a lo mejor. Era su primera novia. Carmen. Que la llevaba. A ver. Los. Sacrarios. De Semana Santa. Los movimientos. De Semana Santa. En la tradición. De Semana Santa. Hacían eso. Y. En esa época. Posterior. Escribió. Una. Una. Un. Prosa. Y poesía. Sobre Semana Santa. Que es. Una. Preciosidad. Ni una. Ni una. Y. Bueno. Aquí tenéis. Qué edad puede tener aquí. Macheco. Yo creo que tiene. Menos de 49. Eso he echado a mí. Aquí. No hay cuentas. Operado. No se la he tomado. Por la cara. Por la cara jada mía. Eh. Y. Esas. Esa. Esa. Esa máquina de escribir. Eso es una máquina de escribir. No. No. No había móviles. Esa máquina de escribir. En los primeros años. Le tocó un capitán. Muy bueno. Un capitán tan bueno. Que le dejaba escribir todo lo que quisiera. Y estaba en el ejército. Es que también. Hay. Militares. Liberales. Tenemos el concepto de militar. Oh. No. No. Hay militares auténticos. Liberales. Y como era Pacheco. Pues lo era jamás. Luego. Y ya tenemos ahí. Ausencia de mis manos. El primer libro. La ausencia de mis manos. Entonces. Parece ser. Me contó a mí. Que se enamoró. De. La monja. Que le servía la medicina. Y en una de las ocasiones. Lo mitificó tanto. Y dijo. Ausencia de mis manos. Las manos de aquella monja. Que me daba la medicina. Para curarme. Son. Mi amor. El amor. Imposible. Bueno. Claro. En el auspicio. Ya había tenido sus. Relaciones de 14 años. Con las auspicianas. Un. Un. Un espabilado. Un adelantado. Por eso. Pacheco. Tiene. Una poesía erótica. Extraordinaria. Extraordinaria. Tiene una sensibilidad. Será. La usualidad de su padre. Será algo. Maravilloso. Que hace. Que juegue. Con las palabras. Ya tenemos ahí. El 49. Un poquito más. Para adelante. Aquí ya. De novio. Primero. Iba la tertulia. De. López. Prudencia. De prudencia. Y se. Enamorizó. De. Isabel Benedito. Que era. La. Administrativo. Que luego. Por libre. Escribió. Estudió. La carrera. De latín. De latín. De clásicas. Y. Conocí. A Isabel Benedito. Con 80 años. Y me confesó. Que sí. Que le esperaba mucho. En las esquinas. Y me dio. A conocer. Los poemas. Últimos. De aquí. De Isabel Benedito. Que os podéis leer aquí. Los poemas. De amor. Dedicado. A un amor. Platónico. Pues. No tenía. Suficiente. Sale. La revista. Geográfica. Bueno. Ahí. Manuel. Monterrey. Manuel. Monterrey. Como lo veis. Se encontró. Un día. En un tren. Con Antonio. Machado. Antonio. Machado. Que sabía. Y. Manuel. Monterrey. Que quería ser. Poeta. Modernista. Y. De pronto. El abuelo. Manuel. Monterrey. Apoya. A dos. Jóvenes. Inquietos. Revolucionarios. De la forma. Luis. Álvarez. III. Lo veis alto. Más o menos. Y. Manuel. Pacheco. Manuel. Pacheco. Sobre los años 50. Elegante. 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 Como él. Solo. Con Luis. Oloroncero. Era una enreda. Se compró una vespa. Y. La primera vespa. Que tenían. Se iban. Albalá. La provincia de Cáceres. Cerca del. Cruz de las herrerías. A pescar. Y. Gracias a Juan Tena. Tenemos. Esa documentación. Pero. Que hicieron. Revista. Gébola. Conocéis. El río Gébola. Ahí. Medio portugués. Y. En esa revista. Gébola. Manuel. Monterrey. Que tenía. Relaciones. Con Sudamérica. Los pone en contacto. Con los movimientos. Tanto nacionales. Como internacionales. De la literatura hispánica. De la literatura hispánica. Escribe. Y de pronto. Le manda una foto. No había WhatsApp. Pero entonces. Se mandaban una foto por carta. Una chica guapa. Un poquito escotada. Es. Marosa Di Giorgio. Ve la foto. Pacheco. Y se enamora. Es que. Era una enamoradiza. De Marosa Di Giorgio. Marosa Di Giorgio. Intenté yo. Ponerme en contacto con ella. Pero luego triunfó. Y luego se volvió. Medio. 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 Presumida. Y no se. No me quiso configurar la relación con. Con Manolo. Pero claro. Hubo unos momentos. Que intercambiaron. Unas cartas. De amor. Preciosas. Conocemos. Lo que Manosa. Publicó en España. Con Pacheco. Pero no conocemos. Lo que Pacheco. Publicó. Hacia Marosa. Lo ha guardado Marosa. Rosa. Fallecido. De la uruguaya. Y bueno. Que. Se lo pasaban bien. De pronto. Viene otro uruguario. El vidio. Pedemonte. A la tertulia de Esperanza Segura. Esperanza Segura. Sabéis quién es. No. La chica. De la plaza alta. No. La liberal. Que se encuentran. Buscando libros. O. Emilio Pedemonte. Y una maestra. En la tertulia. Y que salió de aquella tertulia. Pues. Un matrimonio. Uruguay. Se quedó en España. Pacheco. Quería ir a Uruguay. A conocer a Marosa Dixorcio. pero le dijeron, ¿cómo se te puede ocurrir irte a Uruguay? te van a pagar cuatro perras, no vas a tener vida bueno, la cuestión que Pacheco la mujer de su vida fue Manuela Cañón Villarreal y ese Pacheco que escribe el arcángel Solámbulo de pronto toma amistad con una pareja femenina de Venezuela Connie Label y Jean Aristilleta una de ellas era hija de una gran petrolera y publicó la revista lírica hispana y tan pronto conocen a través de Aristilleta llega a Uruguay porque se intercambian todas las revistas además tenía potencia para intercambiar todo y le manda el arcángel Solámbulo y vamos las dos la pareja de lesbianas apoyan a Pacheco en los últimos años de su vida me dijeron oh me dijeron que que Jean Aristilleta y la otra eran pareja y a mi que coño me importa ese era ese era el Pacheco liberal que me importa de eso y tuvo unos grandes valedores y a partir de ahí José Hierro que no había publicado en el libro hispana empezó a tener un poco riquitín con Pacheco en el 94 vino José Hierro a Mérida y yo fui a decirle hola que yo soy amigo de Manuel Pacheco y tal ¿qué le parece Manuel Pacheco? ¿sabéis que me contestó José Hierro? con un hierro la envidia la envidia cochina ¿por qué? porque lo que nos ha leído esta mañana Jorge Urrutia en su vídeo la alegría pero ¿cómo puedes cantar la alegría? si estaba más jodido que nada en el otoño de 1947 su primer libro y claro yo he escuchado hoy ese José Hierro y al lado de cualquier verso vamos a leer el verso ese de la muchacha esa que os decía al principio la muchacha extremeña y tal a ver a ver ¿podrías ampliar la imagen? sí venga romance lo nombran chandroqueño de la primero Pacheco vivió en el hospicio después del hospicio se fue a vivir con su madre en un convento que le habían realquilado una celda y luego la poza romana que era el servicio común sin ducha sin nada miseria de esa miseria José Díaz Ambrona le dejó vivir en la calle donde descansaban los burros areneros del Guadiana que se dedicaban a coger arena del Guadiana y venderla para las sobras y en la casa del burrero allí tuvo su primera casa vieja luego como siempre estaba pidiendo el presidente de la diputación y Cienfuegos y Díaz Ambrona o su hermano le regalaron la casa de la carretera de Sevilla que tiene casa faragista totalmente hecha con la época de eso pero una casa con unas escaleras enormes allí vivió desde el 60 hasta el 83 84 y luego se fue a vivir al lado de Prica por tanto la única casa en propiedad en la que le regaló la diputación de Badajoz en 1960 alrededor le la vendió y con los pocos que le dieron compró unos muebles más feos que nada pero ¿qué vamos a hacer? Manolo no tenía estética vamos a hacerle o sea era así y además Manolo era una mujer muy especial una vez que tuvo el hijo tuvo una enfermedad y perdió un poco la cabeza ¿y qué hizo? Pacheco pues aprovecho la locura de mi esposa y empiezo a escribir los insoletos del otro loco el diario del otro loco ¿cómo es posible vivir con amor en el sufrimiento? eso es lo que hizo Pacheco en ese sentido entonces en San Roqueño en 86 que estaba ya totalmente mirada a ver sube arriba bueno eso lo habéis leído no os han mandado os han mandado información de esto o no habéis leído nada ¿habéis leído algo por ahí? ¿os han mandado pero no habéis leído? ¿o habéis leído pero no os han mandado? bueno que yo sé que hay que leer dejad de estudiar empezad a leer aprenderéis más bueno yo ahora necesito alguien que lea con acento español por ejemplo tú que eres española de México venga puedes leer ¿te importa salir a leer? ¿sí? ¿puedes salir a leer lo que no van a leer? ¿quién se atreve? ¿nadie se atreve? ¿y con esta tropa yo voy a hacer publicidad de Pacheco? ¿nadie se atreve a leer? ¿nadie, eh? ¿sois unos cagón? ¿alguien quiere hacer el favor de leer con su linda voz? ¿nadie? pues voy a leer que voy romance a la mujer extremeña mirada de Extremadura morena de luna alta ¿a qué suena esto? morena de luna alta alorca luna, lunera, cascabelera la luna como una espiga de luz que es una espiga de luz ¿habéis visto vosotros alguna espiga de luz? si no tienes luna si no tienes luna respira de la tierra que levantas anda ya nos dice que la extremeña es chulita y más importante perfecto como una espiga como vosotros como vosotras y embudeciendo con tu cuerpo el bosque de las miradas no sé por dónde nos dice que esa chica guapa cada vez que pasa esa alta se impudese todo el mundo se impudese las miradas no la boca como sabía distinguir igual le decía un sentido esto al otro igual para el con tu pantalón ceñido si ahora también lleváis el pantalón ceñido o tu corta minisalda ¿qué pasa? ¿qué pasa? 866 ¿cuál es la canción principal de la minisalda? ¿no lo sabéis? ¿o que no? cuando vayas al amor ¿eh? no te pongas tan impado Manolo Escobar es como Manolo Escobar el amor del pan y más rolo y más el pancito a ver he venido desnudas para el amor tu cuerpo de luz de alma y aquí si era lo que era decir directa ¿eh? esto se lo te juzgó ¿eh? lo repito desnudas para el amor tu cuerpo de luz de alma Pacheco y el alma esos pájaros que cantan que cantan ¿qué cantan los pájaros cuando cantan? se planteaba escuchando los pájaros de su segunda residencia en Valdepasillo como el aire del crepúsculo acariciando el guadiano su río ¿sabes lo que decía Pacheco? tenía un amor mi río tiene nombre de mujer y se llama Guariada Panteísmo naturalismo se enamoró de Guariada y tiene unos versos expresiones al río Guariada que se ríe que había la raía tan sucia como pasar que se bañaba entonces la brisa canta el poema esto pues si hay ¿eh? a ver Roberto la brisa canta el poema pero no 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 que de tu cuerpo se escapa bellamente Extremadura está en ti representada era un hijo ¿no? a la chica de San Roque cuando le dijo eso la se enamoró a Satra ahí totalmente vamos a ver si podemos leer el de Museo de Santana ¿cuánto falta? que llevo 35 minutos ¿no? ¿sí? bien vamos a ver si podemos leer el poema el de no insolito tenéis que leer pero no tenéis que leer este difícil tenéis que leer el Museo de Olimenza ¿conocéis el Museo de Olimenza? ¿sí? ¿todos? sí, sí pues Pacheco también tuvo una vez pero mirad lo que escribió conocía a su amigo en el Fonsal de Santana el coleccionista que refugió un montón de objetos es como un anticuario pero antropológico ¿no? y insolito primero insolito poema antipoema Pacheco siempre inventándose palabras insolito ¿qué será un insolito? un insolito hecho como mirada pero para leer y que voy a leer pero es un libro ¿no? bueno Pacheco lee en el Museo Orográfico de Olimenza como si no se pudiera leer en otro sitio pues no se va a leer al Museo Orográfico de Olimenza lo invitan a la inauguración y ¿qué dice? las cosas este museo que está lleno de cachacos viejos ya no va a decir para nada hablan de la etnografía ¡oh! culto ¿sabes lo que es etnografía? etnos más las culturas de los pueblos de este bello museo diventino es un beso ya un poquito para traer la atención de los que le han invitado a hablar porque Pacheco tenía tenía fiebre por hablar en público por recitar recitaba fatal pero él machacaba las palabras ¿eh? hay cintas por ahí pero podéis explicar algún sitio marcan las huellas del camino que deja al hombre luz de su maestría o sea las cosas o no que ha sido de mi primera caseta que ha sido de mi primer radiocase ¿sabes lo que es un caseta? un radiocase por cosa de viejo que ha sido de mi primer CD si han dado que usa el CD pero deja un huella ese es un museo el que deja huella cultural de una época luz de su maestría el artesano que no es maestro no deja el saber hacer una silla el saber hacer una escultura el saber muchas cosas es imposible sin maestría no hay vitrinas que encierren poesía las vitrinas de un museo no encierren poesía el objeto es humano y divino aquí ya tenemos algo moderno que es eso de humano y divino pues chicos le decen toda la literatura escolástica y verás lo humano y lo divino esta chica es divina la deja de ser buena porque tú digas que esta chica es divina lo que es lo que es llegar a la entraña de las palabras del logo del verbo si hoy llego a la entraña del verbo llegaré a descubrir toda la ciencia posible por eso dejad de estudiar empezad a leer en manos del hombre están destinos lo que pueda ser la humanidad está en manos del hombre hoy tenemos unos hombres que nos gobiernan que vamos vaya desastre ¿no? no sería presidente con un sitio o subición de ir a hacer esto a pesar de que estar haciendo esto que gobiernen la historia viva nunca es fría ahora mismo hemos vivido el COVID estamos viviendo la guerra de Ucrania ¿es frío lo que vivimos? no esto tiene que servir para algo porque está el hombre detrás aunque sean al hombre pero el hombre al final termina siendo bueno sigue un momento esto que es cárcel ahora fue esto que cárcel fue ahora es futuro por lo visto el Museo Santana fue la cárcel municipal de Olivenza y como el odio el mal se puede convertir en amor y la moda es la cultura y cultura ¿qué significa? cultivar igual que se cultivan las plantas hay que cultivar el Espíritu por eso no os queréis más leed y os culturalizaréis y seáis cultivadores del Espíritu el pueblo ha desenterrado la amargura pero que todo el mundo tristeza en películas tengo horror que tanta amargura y vamos el día carpe diem enjoy que es cuando yo voy a rehabilitarme disfruta enjoy disfruta de la vida caridad de vida no amarguras de la entraña silente de estos dos como ese pacheco en el silente que viene de silencio y la entraña de estos muros Manuel Pacheco sigue por ahí para adelante a ver si digo ah la cercana sigue así ahí Manuel Pacheco ah esta es a la placa de la placa de la placa de la fe de la fe en cierta ocasión en el 98 cuando abrió Pacheco intentamos colaborar con el organizamiento de Olivenza pero en el momento de Olivenza no se dignó colaborar con nosotros de lo cual estamos muy y pusieron en la trasera del seguro social esta placa que es un recorte de un poema de Pacheco está bien han hecho pasar la leyenda urbana de Ventina como aquí nació Pacheco no aquí pero han puesto esto que no está mal ahora han restaurado la obra del puerto de Olivenza a la memoria del poema de Pacheco porque estos actores que han trabajado del puerto de Olivenza se los había llevado al viento en el albañil yo cobraron más cobraron más de una fuesta y luego puso cemento y se cayó ¿cómo recuerda ya Mayor Pacheco a Olivenza? esto es muy bonito muy bonito los monjes del camino hemos dicho que Pacheco lo de Dios y tal los monjes del camino con sus libros de pájaros que en el caja un libro de pájaros ¿cuál? alimenta en el aire de la carne este es un verso pachequiano hasta las veces allí nació mi vida mi vida daos cuenta que dice ahí alimenta para él pero siete a muchos años no es esto no sé si por el lío familiar de la casa o por qué digo lío familiar porque cuando le hicieron la casa heredó Pacheco la madre no recibió nada porque estaba casada con un libretino algo bravo los tres hijos mayores recibieron su parte y el niño pequeño se quedó a dos horas ¿por qué? de hecho era el niño cosas raras y la otra parte de la casa era el de Dios hoy la cuestión que Pacheco hacía la violencia hasta que no vino la democracia y lo encontraron como poeta muy útil pues no es todo la violencia allí nació mi vida mi luna y mi manzana otra vez luna otra vez hacia la orca pero no mi manzana el almendro no el manzana que tendrá para Pacheco el manzana allí nació la viva luz de la poesía para el arpa del canto el arpa Pacheco le cantaba la música y el arpa para él era un instrumento vital pero había arpa siempre arpa positiva un arpa positiva el canto a la vida y cuando la sociedad funciona mal le funcionaba el arpa rota porque el surrealismo el arpa es un invento que ha puesto el título el surrealismo iba por retornar totalmente bueno no es tardar al dormir en tiempo como se ha hecho en el tiempo y por eso como en el camino bueno y aquí tenéis la la placa fake esta placa se me cubrió a mí que tengo el óleo original que se pusiera en la casa de tal fui a cerámica roca rota hicimos una primera prueba me la quedé yo pero la primera prueba salió mal y entonces tuvimos que hacer otra placa oficial entonces el día 19 de diciembre se puso la placa copia fallida de la que yo tengo en mi casa para mi uso personal y la placa definitiva está publicada y en vez de los dos escudos el impresor de barca rota barca rota cerámica pues puso reproducción del óleo original D'Actorio Paquero Popador propiedad de la vacía del Espíritu como Pacheco ha tenido censura pues será la vacía del Espíritu que va a tener censura hay feis hay censura pero los que han hecho la censura ahora yo lo estoy diciendo y hago publicidad de la censura con lo cual si queréis ocultar algo si ton no veréis mal lo ocultéis ahora el cuente que ha sido porque está publicada la placa en un artículo de José Cayetano Rosado como original estaba ya hecha lo único que faltaba era que se enfriara ¿qué duende ha habido? pues como Pacheco todos son duendes ¿por qué? porque hay que hablar de Pacheco aunque sea mal porque Pacheco es algo para la violencia esencial es algo para Extremadura esencial porque fue azote de burqueses azote de las señoras de misa y olla azote de algún cura azote de los de ideas fijas alivio para los progresistas que luego lo dejaron solo pero ¿quién no va a dejar nunca solo a Pacheco? sus lectores por eso cuando creamos el comité científico técnico para congelar a Samuel Pacheco nuestro objetivo conseguir lectores de Pacheco ¿sabéis cuantos lectores de Pacheco hemos conseguido? miles cienes miles de miles porque la red en estos años ha estado infectada de Pacheco hemos sido unos Quijotes unos lectores de Pacheco mis dos alumnos Garrido y Villera dos discípulos suyos de la época de los 70 de las Heras y Cristancho el loco del bibliotecario de de Valparota lo primero que mandé es escribir bibliotecario que rata más bonita si lo había creado yo la biblioteca para los críos para los niños por eso hay que leer dejar de estudiar dejar de estudiar abandonar los libros empezar a leer aunque volváis a leer vuestros propios libros pero leed los libros no empolléis no memoricéis leed sed libres tened personalidad bien pues yo aquí me parece a ver si hay algo más por ahí en la descripción ¿tu nombre es quien da? no ya no ya aquí tienes aquí tienes la Róquina Monterrey esta Gébora esta Gébora muy importante aquí un periodista hosto que iban a su casa muy importante le damos cuenta el signo traído que tiene seguro que era de San Juan se lo dice sigue aquí en Toledo en los años 60 triunfando en un recital tenía unos amigos preciosos que lo admiraban sigue aquí con penales pero es que aquí hay la historia viva de Badajoz a la izquierda Mariano Canseco luego Luis Arrabe Vence en el centro un mecenas José Díaz Marrona que ya escribía antes de la República pero era culto un latino culto de una familia culta de Badajoz y luego en Cacarramia resulta un latino que era como que mala es que le invité a un congreso donde estaba Pacheco y pusimos Pacheco excelentísimo señor y me dijeron excelentísimo señor por eso no sirve para nada por la prestigio para la unión a mí no a mí no ni prestigio resulta que empieza Jesús de Badajoz con el colegio mayor Francisco de Sández aquí donde hay tanto excelentísimo señor les habla Jesús que le dije joder esto se quiere se quiere mudar a Jesús de Maús o sea esa es la intrahistoria ah por cierto que Luis Arrabe era el cero y Badajoz y Pacheco se lleva a falta Pacheco y y y Arrabe en cero que no has copiado que no lo has copiado que no lo has copiado y luego pues a donde que era mayor cuando veía que los jóvenes triunfaban pues eso y luego tenemos aquí un profesor de español que se llama que se llama a ver Manuel Sitoal este señor en los años 50 era lector en una universidad inglesa esa es la teleyóquica y se llevó a Pacheco para dar una conferencia Pacheco y el surrealismo no la va a Pacheco sino la conferencia hablando del surrealismo de Pacheco y luego pues ya se relacionó Pacheco con el mundo americano en Argentina con el sí mismo en Venezuela en México la crem de la crem Pacheco fue en la misma ideología de Ernesto Cardenas y luego ya a ver si hay algo más ahí está la clásica veis ya son los 60 más o menos la hambrona y el viejecito y este es el otro también muy importante muy importante el último Arsenio y unión de la pena Pacheco Lencero hambrona sí y aquí les da por ir a leer el día de la poesía al cementerio recordando a Carolina Corrado ¿sabéis quién era Corrado? ¿no? o una mujer revolucionaria pero muy revolucionaria por lo que he hecho una mujer de Alcantor Alejo se casó con un importante embajador Ibiornis Boat y su hija Matilde los herederos dieron su biblioteca al seminario de Cáceres el Corre Cáceres y allí está y como lo cura ahora la que ha cambiado en la sala Carolina Corrado pues en la sala genera yo que sé pero la locura como lo cura ya lo estudien ¿quién va a leer en el mundo? ¿es posible? por eso tenéis que leer dejad de estudiar y aquí tenemos en la casa que es arriba Félix de la Gons de protección oficial en la escalera ¿sabéis por quién está este gordito? Esteban Sánchez ¿sabéis quién era Esteban Sánchez? Pacheco sí Esteban Sánchez era un músico que con 10 años ya triunfó en Badajo y se hizo un niño amigo de Pacheco llevado un tiempo y luego yo me lo senté en la Academia de Extremadura y dije la Academia de Extremadura tiene que tener un himno y conseguí que Esteban Sánchez escribiera el himno de la Academia con letra de Manuel Pacheco ¿y sabéis qué dice el himno de la Academia? Nuestra Academia grita desde que se murió Pacheco y no solo a emitir en el libro el himno de la Academia desde que ya la Academia no puede gritar está un poco en estampaje pero luego la historia y la que Pacheco escribió y ese era una suma seguimos a ver si hay algo más ¡Anda! Pacheco que era pobre de misericordia en 1991 y yo que tenía alguna misericordia más que estaba preparando el discurso de ingreso ya el discurso de ingreso y lo invité a volver al Cristo ¿me veas dónde está el Cristo? ¿no? de Olives de Olives ¿no? bueno pues fue feliz porque de verdad con el montón de amigos que tenía pudientes nunca le había nadie explicado aquí sigue momentito que ya aquí en ese año de 1993 Pacheco llegó delante de la casa donde la ciudad me costó tiempo traerlo y descubrimos y por fin ahora nos encontró la documentación que ahí ha sido Manuel Pacheco sigue sigue el todavía está todo todavía vamos a ver el todavía un poquito solamente para que Pacheco su poeta muy de poder universal este poeta escrito en el 60 tiene una actualidad rabiosa en nuestra sociedad hay mucho humo y muchas sombras el hombre hace payasadas con sus traves en el cielo guerrero el cáncer el COVID y las enfermedades siguen comiéndose al rebaño si el amor está dormido pavotizado por el óleo el alma de las amaforas y de las paromas de la paz están dormidos el hombre está jugando con la bomba tónica lo mismo que jugó el hidrosino se nos envenena el aire que respiramos los niños destruidos se pudren los hombres siguen matándose el alma del hombre está manchada por la babosa del óleo la gente ya lo saluda por las calles y el gran verso de la teología de la declaración todavía está Dios en las iglesias a pesar de seguir estando Dios en las iglesias todo sigue estando todavía como nosotros estamos todavía todo está todavía y ya voy a terminar con lo que escribió Pacheco este es mi espíritu que os acaba de hablar lo que yo entiendo hoy por este poema de Pacheco que lo escribió en 1960 y estamos ya 40 50 años después todavía todavía ha salido todo el humo todavía están las sombras ocultando la libertad de España todavía está el hombre con sus minales haciendo payasadas en el cielo y el cante en la tierra comiéndose a la gente todavía la voz está dormido dormida la mamora el alba y las palomas todavía está el hombre jugando con los átomos con matóquica y envenenando el aire que respira todavía se cruzan los niños se matan los hombres y la voz del odio mancha el campo del alma todavía está Dios en las iglesias todavía está todo todavía todavía estamos aquí todos todavía ¿por qué? porque tenemos una esperanza la esperanza del amor y ahora en esa mochila mía de Camel compré en el borra porque compraba cinco maquetes de Camel y de eso hay un secreto para vosotros variadme el secreto ah por cierto a Pacheco ¿sabéis lo que más le contaba en la vida? el whisky tic porque el español y el que me corte bueno esto tiene una explicación para leer tenéis que tener libros y ahora mismo yo pedí aquí si es lo que había de Pacheco y María Ángeles Rodríguez me encontró la obra en prosa de 1915 que hice gracias al encargo de Miguel Murillo el nieto de la condesa donde fue Pacheco Monaguillo y luego me he encontrado los tres tomos de la poesía completa que cuando ya estábamos corrigiendo todas las pruebas se le ocurrió a Pacheco irse al otro mundo pero como ya había revisado toda la obra excepto los poemas sueltos aquí los tenéis esta es la obra de Pacheco hecha con él o sea que aquí podríamos decir como aquello Pacheco y yo y parte de su obra luego últimamente ha salido este libro una antología yo nunca me hubiera atrevido hacer una antología de Pacheco porque es dificilísimo pero de todos los libros se saca algo y aquí tenéis un material precioso antología que está incluida en todo esto la obra en la gran prosa de Pacheco tenemos un diario muy importante que es diario del aurentino Agapito Agaputa imaginaos él hace su diario y pone al mundo en su sitio donde dice que todos tenemos mucho del aurentino Agaputa es como prosa gran escritor de literatura fantástica era amigo de Cela lo apoyó y aquí no me dejaron el móvil no me dejaron el móvil yo le dieron la beca Juan Mar pero se la dieron sin pedirla él sino que se la pidieron a ver pidieron a Pacheco en 1975 la beca Juan Mar que eran cien mil pesos en aquella época que se podía comprar un buen cochecito un R5 como se compró luego para su hijo y los poetas unidos en aquel momento fueron José María Moreiro que hay muchas cartas de Moreiro una vez que se fiche lo que se compró de Manuel Pacheco que era el dominio público pero todavía no ha habido dinero ni tiempo para fichar su obra está aquí Jesús Delgado Barondo su amigo enemigo pero pidió eran muy elegantes José Hierro curiosamente el que me dejó el que me dejó Pacheco le pidió la beca Luis Rosales Andrés Sorel que era un viejo comunista que luego le publicó la poesía en la colección CICS y a partir de ahí fue conocido en todo el mundo Pacheco Ramón Pedros que era un de seminarista en el seminario de Lérida que estaba mamoneando mucho en el diario ABC con Pedro Lorenzo y un tal Jesús Villán que no he podido localizar y le dieron el libro a condición de que escribiera el cine y otros poemas este libro lo he conseguido yo por internet creo que me habrá costado unos 40 o 50 euros no cobro una conferencia y además por regalo eso se llama generosidad soy un mecenas bueno y esta mañana he escrito esta dedicatoria dedico este ejemplar a la biblioteca del Instituto de Enseñanza Secundaria Ponte el Sudo con motivo de mi charla sobre Manuel Pacheco escritor universal con los alumnos adolescentes y adolescentes lenguaje inclusivo de la ESO 2022 el día 24 de mayo de 2022 ejemplar el cine y otros poemas comprado adquirido por internet en 2021 en todo colección el libro de Manuel Pacheco al librero de Madrid Carlos Hernández Reicón de Manuel Pacheco que me enseñó anda tengo que poner un acento por favor que si no me sorprende esto se llama ortotipografía cuando uno lee algo y se da cuenta que cometió una ortotipografía hace la ortotipografía en el fondo de la ortotipografía lo que leo enseñó acento en la O a leer con una clave todo lo que cae ante mis ojos os recuerdo que en mi opinión leer es descubrir la entraña de la palabra el lobo el pensamiento de lo que se escribe Olivenza 24 de octubre de 2022 ha habido afirmado afirmado con el camaraza Albacea del Espíritu de Manuel Pacheco y ahora yo quiero que os deis un aplauso porque me habéis escuchado ¡Suscríbete! 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 80 minutos con vosotros, 80 minutos de estudiar a un viejo profesor, de escuchar a un viejo profesor que os ha dicho, no estudiéis, empezad a leer venga, ya el petate el, perdón perdón, tienes la palabra, te has quedado sin nada una vez más reiterarle de nuevo con nosotros y con Martín tantos momentos, verdad, que los ha tenido toda la humanidad, muchísimas gracias bueno, cuando queráis gracias gracias Gracias.